Música El mejoramiento de la calle Francisco Vidal en la organización San Patricio Básicamente esto es un asfaltado, la partida principal es el asfaltado de toda la calle San Patricio, más o menos mil metros lineales de asfaltado con veredas, áreas verdes y iluminación postes 18 postes eléctricos ¿En qué porcentaje ya de las supercuentes está hoy? Estamos en un 90% aproximadamente, quedándonos solamente las partidas de áreas verdes Que es sembrado de gras con plantones y pintura del asfaltado, las señalizaciones ¿A cuantos habitantes estaría beneficiando este proyecto? Este proyecto tenemos más o menos como beneficiario directo cerca de 2.200, 2.300 pobladores ¿Qué va a permitir la infraestructura de toda la ciudad en sí, de las calles principales que se encuentran acá? Dar un mayor realce a toda la organización, su nivel de vida, mejora, bueno y el tránsito también más ordenado ¿La gestión del presidente Javier Alvarado, ¿qué está haciendo en este distrito? En este distrito venimos ejecutando también lo que es el alcantarillado de San Pedro, San Pablo De los Asentamientos Humanos San Pedro, San Pablo Una obra de cerca de 800 mil soles que está en ejecución con un avance ya de 17% aproximadamente De los Asentamientos Humanos San Pedro, San Pablo